Querida familia de Sinopsis, bienvenidos a todos ustedes a un nuevo video de este canal que pues está creando contenido para llevar el evangelio siempre a través de las redes sociales hacia todos ustedes y hacia quien más lo necesite de verdad. Este día es para mí una alegría compartir con todos ustedes porque de hecho hoy va a ser algo diferente. Hemos cambiado un poquito el chip y pues me siento, diría contento, pero estoy lo que le sigue de contento, la verdad, porque primero estoy muy bien acompañado con una amiga que ya teníamos muchísimo tiempo de no juntarnos y también tenemos un invitadazo que es sacerdote, que es influencer, que es tiktoker, que es cantante. Bueno, hasta ahí lo vamos a dejar, pero antes de darle la bienvenida al padre, quiero darle la bienvenida a mi compañera Gessy. Gessy, ¿cómo estás? Gessy, ¿cómo estás? Gessy, yo quiero por favor que recibamos con un fuerte aplauso a todos los que estamos aquí en el set de Sinopsis Films, al Padre Jota desde Chile. Padre Jota, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Bien, muy contento, no voy a mentir, algo cansado, pero muy contento, muy contento de estar acá en El Salvador, primera vez que estoy acá en El Salvador y aprovecho las cámaras para agradecer a todas las personas que me han mandado mensajitos, muchos mensajitos por mis redes sociales. Que saben que andan por aquí. Sí, se enteraron por las redes y yo no había caído, no había dimensionado la cantidad de seguidores que tenía acá. Muchas personas, bienvenida a mi publicarcito. Eso, me encantó esa denominación y gente muy cariñosa y me han recibido con un cariño tremendo. ¿Te has sentido muy querido? Muy archi-requete contra ultra hiper, súper querido. Bueno, ¿se esperaba esa reacción? No, no, para nada. Pero todas mis expectativas posibles, desde que llegué al aeropuerto, desde que empezamos a compartir acá, desde la agenda que se comenzó a llenar rápidamente y que ya no había más espacio para poder ir a ninguna parte, porque vengo por días muy acotados. Porque, a ver, yo siempre digo esto, yo no soy un cantante que es cura, yo soy un cura que canta. Y eso marca un orden de prioridades. El ministerio para mí es un tesoro que necesito cuidar. Yo soy párroco, soy el capillán general de la universidad, soy asesor de los jóvenes en mi diócesis, entonces me toca muchísimo trabajo y tengo que atender esa prioridad. Y cuando tengo tiempo libre, salgo a cantar, a predicar a otros lugares y a otros países. ¡Qué excelente! Padre, el cariño de la gente salvadoreña lo has sentido desde hace unas semanas atrás. Cuéntenos un poquito de esa experiencia que tuvo el Lisboa en la Jornada Mundial de la Juventud. ¡Ah, fue una locura! ¡Peregrino también! Mira, yo no iba a ir a la Jornada Mundial, no iba a ir. Y justo se realizó el primer Festival Mundial de Influencers Católicos. Y Mons. Lucio, el secretario del Dicasterio de las Comunicaciones, me pidió junto a Pablo Martínez y otros cantantes poder componer el himno que animara este Festival de Influencers. Ok, lo compusimos, que se hizo viral, vamos, vamos por todo el mundo. Se hizo viral, qué sé yo. Y recibo un mensaje del Padre Lucio, me dice, Jota, ¿cuándo llegas a Lisboa? Yo le dije, Padre, no voy a Lisboa. No voy, porque ya mi obispo me deja salir tres veces al año a cantar. Llegamos a ese acuerdo, me salgo tres veces al año a cantar y ya estaba cubierto todos los permisos. Entonces me dice, yo hablo con tu obispo. Ok, háblenlo ustedes, ustedes sabrán, yo, yo. Y mi obispo fue a Roma por otras razones, se juntaron, mi obispo llegó y me dice, oye, vas a Lisboa. Ok, voy a Lisboa. Y partí rumbo a Lisboa, viví la jornada de una manera muy distinta, porque siempre voy a cargo de 30 jóvenes, 20 jóvenes y esta vez fui solo. Pude ir, pude celebrar misa, pude confesar, pude decidir a dónde iba a ir. No tenía que estar preocupado que dónde estaba uno, que dónde estaba el otro, que qué hora llega, que tomaron mal el metro. ¿Un poco más libre en ese sentido? No, un poco, bastante. Es decir, me gustaría, antes de seguir con la entrevista, para todos aquellos que nos están viendo a esta hora y que no conocen al Padre J, que nos comente un poco acerca de país, nacionalidad, o sea, ¿qué onda con todo eso? Yo soy chileno, orgullosamente chileno. Aunque el acento aquí ha variado un poquito. Estábamos hablando de tránsito de cámara, que varía un poquito, porque hablemos un poquito así con acento chileno. Mira, estoy pa'l gato y la estoy pasando chancho. Ok. Y ando pato, ando pato. Traducido en español. Por favor. Me siento cansado, pero estoy muy feliz y ando sin dinero. Pero creo que Dios proveerá, siempre Dios proveerá, así que no hay problema por eso. Cuando andan conmigo y me escuchan hablar, yo generalmente modulo cuando salgo, porque en Chile hablamos rápido y con mucho modismo. Sí. Pero cuando me escuchan mandar un audio, no me entienden nada de lo que estoy diciendo. Y digo, oye, pero estoy hablando español. Chileno, pero español. Así que sí, he tenido que aprender también a pausar un poco y a ocupar menos modismos. Muy bien. Vamos entrando en materia ya, Lulo. Queremos conocer también un poco de cómo nacen las canciones de Padre Jota. Cómo escribe, qué compone primero, la música, las letras. Cómo el Señor inspira su corazón para poder escribir tantas letras preciosas que hoy en el país, en El Salvador, están tocando corazones. Sí, ha sido, perdón, pero desde el año pasado que estrené la canción No Me Dejas, que es un reggaetón mezclado con cumbia, que acá en Radios Católicas se posicionó en cuatro meses. Fue la tercera o la segunda canción más escuchada en el año. En cuatro meses se posicionó muy rápido. O sea, yo me preguntaba si la hubiese estrenado en enero. ¿Qué hubiese pasado? Sí. Una locura. Fíjate que las canciones nacen porque primeramente yo no me considero un músico. No me considero un músico ni un cantante. Yo me considero un contador de historias. Yo voy contando historias. Cuando tú escuchas mis canciones, están todas vinculadas. Eso es una gran historia que voy contando. Es una gran historia. De hecho, mis amigos músicos me dicen, oye, escuchar una canción tuya es como ver un capítulo de una serie en Netflix. Es como, ¿qué viene ahora? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Ese pendiente para seguir siempre dentro de la misma línea para saber qué es lo que viene. Exacto. Y así y a cabo, la historia que voy contando es como Dios ha ido actuando en mi vida. Y para mí es re importante el entender que Jesús nos enseña a resignificar la historia. Del dolor podemos pasar a la esperanza. Y cuando tú miras la cruz de Jesús, es un signo horrible. Morían los peores delincuentes, torturados de una manera inhumana. Y nosotros los cristianos, los católicos, no ocupamos la cruz como un signo de muerte. Ocupamos la cruz como un signo de vida. La resignifica para nosotros. Correcto. Por ende, yo trabajo mucho este tema de la resignificación. De aquellos hechos dolorosos, aquellos que nos marcó, aquellos que nos duele, aquellos que nos desgarra el corazón, aquellos que nos ha sacado lágrimas. Pero cómo podemos desde ahí poder sacar lo mejor de nosotros. Y aquello que no nos mató, nos hizo más fuertes. Excelente. Entonces, cuando yo voy contando la historia, por ejemplo, mi primera canción que se llama Volar. Que es una canción que, mira, a mí me encanta contar estas cosas porque no son tan evidentes. Desde el arte de la carátula hasta los arreglos musicales tienen que ver con el sentido de la canción. No hay nada puesto, ni un coro, ni una guitarra que esté de más. Sino que más bien todo se va conjugando para poder expresar lo que quiero expresar. Volar es una canción muy triste. Que tiene notas dissonantes, que te provoca como una sensación de una película de terror. Esos acordes rarísimos. Pero cuando desenvuelven el coro en una nota mayor, te como que descansa. Ahora, ¿qué sucede cuando el padre Jota empieza a escribir todas esas canciones? ¿Hay algún motivo en especial? ¿Va manejando? ¿Está en misa? ¿Cómo nacen esas letras? Primero, yo te diría una actitud de oración. Pero no la actitud de oración que tenemos como en la cabeza. Esta cosa de llegar a una capilla, sentarnos. No. Sino que entender la vida como la oración. San Irineo dice que la vida del hombre, la gloria de Dios, es la vida del hombre. Dicho de otra forma, la oración más hermosa que podemos elevar a Dios es tu vida. Es el hecho de respirar. ¡Qué hermoso! Es el hecho de respirar. El hecho de existir ya es una oración. Por ende, todo nace desde la oración. Porque tu vida es una oración hacia Dios. Todo lo que tú haces es gloria a Dios porque eres creación. Y eso es maravilloso. Entonces, nace desde ahí. Desde la oración hecha vida concreta. Pero yo no escribo canciones porque quiero escribirlas. Yo escribo cuando quiero contar algo. Han pasado meses desde... No es sequía porque no tengo nada que contar todavía simplemente. Ok. Dios ya está trabajando esa letra. Exacto. Exacto. Entonces, ahora, tú ves mi teléfono. Mi teléfono está repleta de melodías. Tarareo, guitarra. Que después en el tiempo, oye, quiero hablar de esto. O que vamos a esta melodía, vamos escribiendo la letra. Como pequeñas luces para luego poder ensamblarlo. Yo lo veo como una pintura. Que son muchas manchas. Muchas manchitas que de repente esas manchitas van tomando coherencia. Exacto. Forman el arte. Claro que sí. Padre, también nos gustaría que nos comentara qué significa para usted no solamente el escribir letras, sino que la música ha acompañado, según entiendo, su vida desde mucho antes de ser sacerdote. Y que tiene también mucho que ver con su vocación. Tal vez nos podría compartir un poco de esa transición, de ese proceso que ha tenido la música y cómo Dios también lo ha llamado a ser un hombre de Dios. Sí, mira, yo voy a salirme de aquí de... Voy a hacer trabajar a todos los que están acá de atrás van a correr. ¿Por qué? Vamos a ver. Mira, como es mirándote. Porque yo tengo déficit tensional e hiperactividad. Mira, y demuestra, yo estoy ya muy distraído, porque fíjense nuestros tenis de los tres. Miren las zapatillas, si pueden enfocarlas. Miren nuestras zapatillas que son de todos muchos colores. Esto para manifestarte y expresarte que tengo déficit tensional. Tengo déficit tensional. Fíjate que desde pequeño yo tenía esto y por ende, me costaba lo académico, porque no aprendía como el común de los niños y niñas. No aprendía como ellos. Entonces, tenía malas calificaciones, para el profesor tenía mal comportamiento, era un niño de problema, desordenado. Era de los míos. Absolutamente. O era de los suyos más bien. Me acabas de decir viejo, ¿no? No, me acabas de decir viejo, indirectamente. Ya vamos a entrar a la edad, ya vamos a entrar a la edad. Porque tengo 20. No, y fíjate que en ese contexto, una profesora habló con mi mamá y conmigo delante de ellos dos. Y le dijo, señora, a su hijo búsquenle un oficio, un oficio porque él no sirve ni siquiera para barrer las calles. La pregunta es que yo les hago a ustedes, ¿cómo creen que crees un niño de 10, 12 años cuando escucha eso? Correcto. Con autoestima por el suelo. Si entiendes, es un fracasado. Así crecí. Y el gran refugio que encontré fueron dos cosas. El cariño de mis padres, absoluto y completamente, el cariño de ellos y el apoyo que ellos tuvieron que bancar, que tenía déficit atencional, que era hiperactivo, que tenía mal rendimiento, etc. Y lo segundo, la música. Porque fue la única manera que tenía de expresar lo que había en mi corazón. Que tenía rabia, que tenía mucha ira en mi corazón, tenía pena, tenía tristeza, pero también había alegría, también habían cosas. Y me di cuenta que por medio de las melodías, podía expresar lo que sentía. De hecho, yo me considero más bien, como te he contado, un contador de historia, pero un melodista. Yo hago melodías. Melodías. Y mediante esas melodías, trato de expresar lo que siento y lo que vivo. Y de ahí, ¿cómo se llama? Comenzó a ser parte mi vida de la música. Y después, ya cuando era más joven, adolescente, 17, 18 años, creo yo, por ahí, me hicieron un casting, qué sé yo, y me hicieron firmar por un grupo de cumbia. Era cantante de cumbia. Secular. Grupo secular. Secular. Cantante de cumbia, andando de gira por todas partes, con mi pelo largo, con pantalones de estos como de gatúbela, así como de Batman, de vinil. Un pantalón de vinil, como una polera azul eléctrico, el pelo largo está por acá, tenía visos, no sé cómo le llaman ustedes, como rayitos. Como rayitos. Como rayitos. Mechas. 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 Pero que fue una tortura, porque en ese entonces, estaba el año del año 90 y tanto, 97, me pusieron un gorro plástico y me sacaban el pelo como con un palillo. Dios mío, no sé cómo no quedé esperado en ese momento. Y a eso ahí me dediqué a cantar cumbia durante varios años de mi vida, hasta que comencé un poco, y aquí quizás me estoy adelantando un poco, pero comencé a preguntarme por el sentido de la vida. ¿Realmente es eso lo que yo quiero para toda mi vida? Y la respuesta era no. Porque mis padres me enseñaron que la vida tiene sentido tanto cuanto es donada a los demás. Y ahí viene un cuestionamiento y por ende también el primer paso hacia el diseñamiento vocacional. Vocacional. En ese sentido, cuando hablamos de hacer melodías, ¿algún instrumento que toque el Padre J? Toco varios instrumentos, pero yo no soy instrumentista. Ok. No soy ni guitarrista, ni pianista. No. Pero disfruta hacer... Absolutamente. Por ejemplo, batería. Batería. Piano. Piano. Bajo. Guitarra. ¿Qué tan cierto será? Les pregunto a ustedes, porque ustedes son, de cierta forma tocan un instrumento. Se dice que el piano es la base para tocar otros instrumentos. Sí, puede ser. Sí, puede ser, pero cada uno tiene su dificultad, cada uno tiene su técnica, cada uno tiene su forma. Quizás la teoría musical es la misma, pero la praxis del instrumento es distinta. Muy bien. Sí, incluso para agregar un comentario rápidamente, en mi caso, tocar guitarra, aprendí parte de la teoría tocando teclado. Entonces, aprender escalas musicales me fue más fácil con teclado que con el mismo instrumento de la guitarra. De verdad que está haciendo una entrevista llena de mucha bendición, poder conocer su historia, poder conocer también sus dones, pero háblenos también un poquito de su labor pastoral, de qué es lo que realiza en Chile exactamente. Bueno, como yo le decía, no soy un cantante cura, sino que soy un cura que canta. Esa es una declaración para mí muy importante porque es una declaración de ruta. Muy bien. De ruta. Yo soy chileno, de Viña del Mar, soy párroco, tengo una de las parroquias más pobres de mi diócesis, ahí estoy yo, que tengo un trabajo pastoral hermoso, que es gente, un corazón maravilloso, una comunidad que me tiene completamente enamorado. Es un lugar muy sencillo, muy humilde, con una gente maravillosa, con un corazón entregado, donado, de verdad que yo me gozo en mi comunidad. Es una comunidad que yo abrazo, que quiero y que no me gustaría moverme nunca de ahí. Sé que va a llegar el momento. Claro. Llevo dos años, mis decretos por seis. Pero bien, también soy el capellán general de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Soy el capellán que está a cargo de toda la atención espiritual y pastoral de la universidad. Que de hecho, tuvo estudio dentro de la universidad. ¿Me explico? Perdón. ¿Dentro de la universidad estudió? Sí. ¿Verdad? No, no, yo estudié en otra universidad. Estudié en la Pontificia Universidad Católica de Santiago. Ah, ok. Y esa es otra historia. Ok. Esa es otra historia. Cuente, cuente, cuente. Esa es otra historia. Es que la productora, no sé si nos va a dejar seguir, continuar. Podemos ir. Ok, ya, podemos. Y fíjate que mi obispo, cuando yo egresé del seminario, me dijo, no te voy a ordenar hasta que no me traigas el título. Guau. Y me mandó a estudiar. Yo dije, no quiero estudiar, no me interesa estudiar. Sí. No me interesa la vida académica, no es lo que yo quisiera. Aspiro, para nada. ¿Qué aspiraba en ese momento? Aire. Muy bueno, muy bueno. Aire y el anhelo de ingresar del seminario porque ya llevaba nueve años estudiando y no quería más. Ya, ya, basta. Pare, pare, no más. Eso yo quería, nada más. Y fíjate que en ese contexto, el obispo me dice, bueno, si no me traes el título, no te ordeno. Ok, digo yo, no quiero, pero lo voy a hacer. Por obediencia. Pero a mí me llama mucho la atención el hecho, ya hablamos, de estar dentro de una agrupación de cumbia, de tener pues pelo largo y todo lo demás. ¿Cómo nace ese llamado al sacerdocio? Nace desde este contexto de la búsqueda de sentido. Como te decía hace un rato, mis papás me enseñaron a que la vida tiene sentido o uno feliz cuando es capaz de donar la vida por los demás. Cuando uno tiene una obra de caridad, cuando hay una emergencia y nos convocamos todos para poder ayudar, uno queda con el corazón ensanchado y llegas a casa feliz, cansadísimo, pero feliz. Y fíjate que a mí me pasaba mucho eso. Íbamos a un aluvión, las casas llenaban con barro, todos los amigos de la parroquia tomábamos nuestras palas y estábamos todo el día sacando el barro. El domingo, que era el día del 90 más tarde, nos íbamos a levantar temprano, nos íbamos a misa, colitábamos y después nos íbamos con las palas a sacar el barro. Llegaba la noche cansado y el luna al colegio. Y uno dice, mira, yo era feliz, era feliz porque era capaz de entregar mi vida. Eso me faltaba. En la vida nocturna y todo lo que eso implica, yo tenía fama de picaflor, de un tipo bueno para la parranda. No sé por qué inventaban esas cosas, la verdad. Y desde ahí nace esta necesidad. Y me doy cuenta que la cumbia o la música en general no era todo lo que yo necesitaba para ser feliz. Y nace el cuestionamiento. ¿A todo esto, a qué edad específica fue que encontró ese sentido, que encontró la vocación en sí? Mira, yo entro al seminario como a los 22, 23 años, pero ya uno no entra con certeza absoluta. Sí, guau. No, no entras con certeza absoluta. Uno empieza un proceso de discernimiento también. Uno es joven también a los 22, 23 años. Sí. Y uno comienza como a preguntar, a discernir, comienzas a pasar etapas, la formación. Nosotros quedamos aceptado nueve, entramos ocho. A los últimos cuatro años llegamos tres, nos ordenamos dos y quedo solamente yo. No es lo mejor, pero es lo que hay. No, no toma lo dejo. No hay otra cosa. Muy bueno. No hay otra cosa. Entonces, claro, nace desde ahí. Y quizás las certezas vocacionales ya van tomando fuerza cuando uno va pasando el proceso. Inclusive, fíjate, y esto lo cuento con mucha tristeza, porque cuando yo entré al seminario, explotó el primer caso de abuso en Chile. Y uno dice, uy, ¿y dónde me estoy metiendo? Sí. Y cuando egresé del seminario y ya me iban a ordenar sacerdote, explotó el caso, más bullado en Chile, de Fernando Caradima. Y yo, perdón, hablo de Fernando Caradima porque cuando uno dice Caradima, mete a toda una familia que no tiene la culpa de lo que hizo, de los delitos que cometió esa persona. Entonces uno dice, ¿dónde me estoy metiendo? ¿Será bueno que ellos sigan eso? Sí. Y ahí la respuesta era clara, claro, la misión de la iglesia no depende del mal testimonio ni el delito de una persona, sino que pertenecía a la misión de Jesús. Y eso me enamora. A mí me enamora. Yo soy un enamorado del corazón humano de Jesús. Un enamorado del corazón humano de Jesús. Ese corazón que late, ese corazón que sufre en cada esquina, ese corazón que siente, ese corazón que te necesita, ese corazón que necesita ser abrazado y que late en cada persona. Yo me considero un enamoradísimo del corazón humano de Jesús. Y qué difícil es, quizás desde nuestra perspectiva, desde nuestro laicado, desde nuestro servicio, poder encontrar justamente ese corazón humano de Jesús. Ver a sentir como misericordia el dolor por el que está sufriendo. Yo creo que eso es importante. Tal vez, Padre, podría ser un llamado y que a lo mejor ese mismo llamado de conciencia, de sentir el dolor de los demás, a lo mejor pueda causar en aquel joven o aquella señorita, un llamado también a algo más, a la vocación, a entregarse a Dios. Sí, a ver, yo creo que el dolor, cuando vemos el dolor ajeno, nos conmueve a todos. Yo creo que hay que ser muy insensible para que no te conmueva el dolor de la persona. Pero yo quisiera tomar el punto y dirigirme a las personas en casa. Hay un documento en la iglesia que se llama Ex Cor de Eclesia, que es un documento que está dirigido a las universidades católicas. Es una constitución apostólica, es decir, es regla, es norma, es ley. Y una de las cosas que dice San Juan Pablo II es que lo distinto no debe configurarse como una amenaza, sino que como un aporte a la vida. Debemos aprender a administrar nuestras diferencias. Eso es importante. Si hay un llamado que yo te puedo hacer es que no asumas lo distinto porque no piensa como tú, porque no es como tú o no vive como tú, no lo asumas como una amenaza porque no lo es. Asúmelo como un aporte desde tus principios y valores, desde lo que crees, con firmeza, pero también entendiendo que no es un enemigo. Porque si no entramos en una pelea y en las cosas de un diálogo que nadie quiere escucharse y comenzamos a discutir por bobada y no somos capaces de llegar a consensos que nos permitan caminar por un mismo sendero. Y de esto no hablo solamente en temas religiosos, en lo político, en lo social, en lo comunitario, en lo vecinal, en lo deportivo. Cuando somos capaces de administrarnos de diferencia, creo que también estamos amando o estamos vinculando en el corazón humano y en Jesús. Entendiendo que la otra persona no es una amenaza. La otra persona en sus distinciones y en sus diferencias es un aporte de mi vida. Pero ojo, un aporte a mi vida. Pero si esto necesita tener convicciones porque si no me convierte en una hojita de otoño que va para todas partes y se lo lleva el viento. Tengo que tener algunas raíces que me permitan poder avanzar y crecer en eso. Si hay un llamado que les puedo hacer yo a la gente que está viendo en casa, es justamente eso. Administrar las diferencias, buscar los puntos en común y dialogar siempre. ¿Cómo el Padre J ha tomado las redes sociales para poder evangelizar a través de ellas? Con un teléfono. Claro. La herramienta más fácil. De hecho, ahora, hoy en día es muchísimo más fácil llegar a un joven que tiene en la palma de su mano un teléfono que hace 10 años una valla publicitaria, un anuncio en la radio, en la televisión. ¿Cómo el Padre J ha podido meterse en ese ámbito para poder...? A ver, yo partí las redes sociales en el año 2007 cuando estaba recién apareciendo Facebook y ya me... ¿Tuvo Hi-Fi? ¿Hi-Fi? Sí. Y tuve Musical.ly. ¿Musical.ly? Musical.ly antes de ser TikTok. Sí, pues... Ahora ya... Ya que voy a evidenciar que soy un viejo ya. ¿Para qué ellos? Solo para conocedores. La vieja escuela. Claro. En el 2007 entré a Facebook entendiendo que había un espacio ahí, entendiendo que había un tránsito de personas. Todavía no tenía claridad de jóvenes, pero un tránsito de personas. Comencé en el 2007, 2008, 2009, 2010. Poco a poco comencé como a tomarle el gustito. Comencé a hacer dos programas y en ese entonces animaba un programa de televisión abierto en Chile. Qué chévere. Un programa católico. Colega. Un programa católico que era en televisión abierta, era una novedad y se llamaba Los Caminos de la Iglesia. Entonces, a mí me da mucha gracia porque yo animaba todos los programas o conducía los programas que tenían relación con actividades juveniles y musicales. Esas dos temáticas los animaba, los conducía yo y las otras cosas el diácono que era más serio que yo porque yo soy un loco, extrovertido. Entonces, mi perfil no era como para cosas serias así que me reía de inmediato así que no. Y ahí comencé con esto pero también partí con mucha dificultad porque existía el bullying eclesial. El bullying eclesial porque cuando me exponía en las redes sociales, cuando hacía cosas en las redes sociales, también existía el desconocimiento de esto. Él no sabía cómo funcionaba esto y empezaban a hacerme bullying. oye tú es la estrella ella es la que está en la casa deja de poner tu vida no seas tonto y vivía el bullying eclesial en ese entonces y como que yo me sentí súper incomprendido pero yo sentía que ahí había un espacio. Eso mermó mi participación en las redes. Mermó mucho, mucho mi participación y hay dos cosas que yo hacía en ese entonces. Un programa que se llamaba Iglesia Tour que se probaba más fome y aburrido que vas a encontrar pero era un primer intento era un primer intento de hacer algo en las redes un programa de como dos horas con una cosa plana horrible no mal una edición terrible bueno estábamos todos aprendiendo no sabías cómo hacer estas cosas. Iglesia Tour pronto en Sinop no oye ¿por qué no más segmento? Iglesia Tour yo iba Iglesia por Iglesia contando la historia de la Iglesia y también la arquitectura de la Iglesia contando y las historias de la gente las comunidades cómo iban cómo se vinculaban y sabes tú que ocupamos en ese entonces la plataforma Vimeo 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 sí gracias señor y fíjate que mucha gente se conectaba desde lugares impresionantes diciendo oye en esa parroquia me bauticé oye en esa parroquia yo estuve en esa parroquia me casé en esa parroquia el padre me retó me regañó qué sé yo y había mucha mucha conexión aunque el programa no era dinámico era una primera acercamiento a esto ahí nace ese programa y también tenía una instancia de transmisiones en vivo que se llamaba San Lunes San Lunes San Lunes San Lunes era una L con mi rostro en caricatura con una barba y una uriola esa era la el logo el logo era muy divertido donde yo me ponía a conducir hacía concursos la gente llegaba a la parroquia porque se ganaba un CD de un grupo de no sé dónde o hacíamos actividades concurso era muy entretenido muy entretenido un primer aprox y así comenzó mi vida en las redes y poco a poco ya ojo yo estoy al fin del mundo al fin del mundo me sentía muy solito hasta que empecé comencé a conocer al padre Borre en México que somos amigos a Jorge Reinaudón en Argentina a Sergio Codera en España a Sisquia en España y otros a Vero Bruncos en Roma a Heriberto a Rorro Chávez que tuvimos ahora en Portugal Juan Delgado Juan Delgado es mi gurú es un cantante católico que vive en Miami venezolano ganador de un Grammy al mejor disco de música cristiana que excelente yo y canté con él en Lisboa yo dije que alguien me pindí que yo lo miraba así como que esto es verdad esto es real pindíqueme por favor así como que y después de eso con Pablo Martínez y Juan Delgado nos fuimos a comer juntos a conversar y yo digo esto es verdad esto es verdad señores y conversábamos y es muy lindo muy lindo aquí hay una cosa muy bonita cuando el trabajo musical el trabajo profesional que uno hace es valorado por otros padres es una maravilla yo como que me gustaría hacer una pregunta más como el padre J logra diferenciar o elegir o discernir más bien qué género de música tocar pero quiero invitarlos porque ya esta entrevista llegó a su pic así que yo los quiero invitar para que no se puedan perder esta segunda parte con el padre J lo tal lo tal